Bien amigos, pues vamos a seguir con el tema de lo energético, esto de la reforma energética y pues bueno, vamos a ver este tema con pues esta información dice grupos Salinas, Oxxo, Walmart, Soriana, Peñoles, Cinépolis, Kimberly Clark, de Claro X González y Bimbo, entre muchas otras, pagan precios muy bajos por la electricidad aquí dice huachigoleo eléctrico de empresas privadas, sí, es como tomar la energía de lo público y pues la toman muy barata y pues pagan precios, pues pagan como un peso por kilowatts así que ustedes sabrán lo barato que es y pues por cierto les sale más barato que lo que pagan en una casa así que bueno, vamos a ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en la conferencia mañana el miércoles 17 de marzo sobre su dicho de que grandes empresas no pagaban la luz como lo hacen los pequeños contribuyentes así que vamos a ver, que más dice por acá cualquier empresa se escribía como otra, por ejemplo con Iberdrola como socio de una empresa productora de energía aunque su ramo económico fuese el comercio y por ese hecho reciben un subsidio o reciben un subsidio y se los permitía la ley esto dice el presidente En mayo de 2020, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bratles Díaz informó que habría presentado una serie de recursos ante el rector del sector energético con el fin de que se termine la simulación y el fraude que cometen las empresas privadas dedicadas a generar la llamada energía limpia El titular de la hoy empresa del estado agregó que esas compañías no solo se benefician al no pagar el transporte de la luz ni el respaldo en sus constantes fallos en el suministro lo que les ahorra miles de millones de pesos al tener un servicio itinerante sino que además han incurrido en un ilícito al presentar como socias a otras corporaciones que en realidad son sus clientes El funcionario dijo además que se trató de un pliego ante la Comisión Reguladora de Energía en el que la CFE exige terminar con el robo cometido por las grandes empresas del país como Grupo Salinas, Oxxo, Walmart, Soriana, Peñoles, Inépolis, Kimberly Crack y Bimbo entre muchas otras que pagan precios muy bajos por la electricidad que consumen ya que simulan ser socias de Iberdrola de Enel Energía, American Light and Power, Demex y otras dedicadas a la generación eléctrica lo que les permite utilizar gratuitamente la red eléctrica como lo hacen las propias transnacionales que tienen plantas eólicas y fotovoltaicas Un ejemplo de cómo se favorece a las empresas privadas de energía para la construcción de plantas eólicas y que grandes corporativos tengan grandes ahorros en el pago de la luz en detrimento de la CFE nos los da el proyecto conocido como Piedra Larga que está ubicado en Unión Hidalgo, Oaxaca el cual se hizo bajo la modalidad de abastecimiento El proyecto tuvo una inversión total de 200 millones de dólares Con este programa, supuestamente, 65 instalaciones de Grupo Bimbo que están ubicadas a lo ancho y largo del territorio nacional son abastecidas desde el 2012 con 90 MW que produce la planta La planta de Piedra Larga es un proyecto en sociedad de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos, DEMEX filial de Renovalia Energy de España y encargada de la construcción y operación junto con Grupo Bimbo y otras filiales en todo el país excepto dos que se encuentran en la península de Baja California zona desconectada del sistema eléctrico nacional DEMEX aportó para este proyecto entre 25% y 30% del capital total mientras que el resto es financiamiento diferido de la Banca de Desarrollo a través de Banobras del Fondo Nacional de Infraestructura Fonadri Nafin y Bancomext así como por filiales como La Caixa Santander y el Banco Portugués Espíritu Santo El contrato de DEMEX y Grupo Bimbo se hizo con una vigencia de 18 años con la posibilidad de ampliarlo por dos periodos más de 5 años cada uno previeron recuperar la inversión en 15 o 16 años lo que no se dice de este aparentemente exitoso proyecto de Piedra Larga es que al ser un generador de energía intermitente no podría surtir de electricidad a las 65 plantas de Bimbo y las empresas amigas del Grupo Productor de Pan como Papalote Museo del Niño Grupo Calidra y Frialza Frigoríficos las 24 horas del día por lo que es necesario que entren las plantas hidroeléctricas carboníferas de ciclo combinado y termoeléctricas de la CFE dichos costos no los paga la empresa de energía de origen español ni la compañía presidida por Daniel Serviche sino que los tiene que absorber la hoy empresa productiva del estado o sea la CFE otra forma en la que eran favorecidas las grandes empresas para pagar menos o de plano no pagar nada por el servicio de energía eléctrica eran los arreglos en lo oscurito que tenían esos grandes corporativos con gobierno federal el robo de electricidad está considerado un delito grave en 2012 la empresa eléctrica que actualmente dirige Manuel Batlet acusó ante la entonces Procuraduría General de la República a la embotelladora mexicana PepsiCo por robar la electricidad durante cuatro años los adeudos de PepsiCo correspondían a dos plantas embotelladoras una de ACOXPA y otra de Calzada de la Viga en Ciudad de México conectadas en servicio de media atención cuyos medidores fueron revisados en mayo del 2012 por la CFE y encontró dispositivos electrónicos que marcaban un consumo menos al real para el julio de 2012 la CFE retiró la demanda por 105.181.637 pesos en contra de PepsiCo al firmarse dos convenios de cobro entre dichas empresas el perdón a la empresa transnacional productora de refrescos y alimentos chatarra se dio a pesar de que el robo de electricidad está considerado un delito grave para muchos analistas la buena relación que tenían los directivos de PepsiCo con el expresidente Felipe Calderón pudo haber influido para que el huachicoleo eléctrico que la compañía refresquera realizaba nunca fuera castigado el gobierno de la cuanta transformación se ha propuesto acabar con esta simulación que afecta a la Comisión Federal de Electricidad y por eso está empeñada en cambiar las reglas del juego bueno pues como ven amigos esta es una parte es una pieza del rompecabezas que será añadida al caso ¿verdad? por si ustedes no estaban enterados de cómo estaba la situación pues ahora tienen un poco más de información a ver es como la gente que se cuelga de la línea de la luz ¿no? toman un gancho un gancho que está unido a un cable entonces lo avientan o con la ayuda de un palo lo colocan en el cable que me parece que es de alta tensión aparte es peligroso entonces este eso funciona más o menos así este esas empresas hacían como quien dice lo mismo o sea porque realmente no pagaban no pagaban o no pagan todo lo que consumen de electricidad pero eso sí es parte de la situación y otra cosa que está pasando en estos actualmente es que Lencho Córdoba lo conocerán ustedes muy bien si conocen el asunto del INE y al propio o a la propia institución del INE que antes era llamada IFE Lencho Córdoba pues quiere cambiar las reglas de lo que es la gente que puede estar en el Congreso o el número de diputados que pueda tener un partido en el Congreso de Diputados y pues quizás también de la Senaduría bueno total que este individuo en base a lo que lo que habla un tipo de Italia quizás un intelectual habla de que en el Congreso debería haber iguales partes iguales diputados ¿para qué? para que se represente de manera igual los diferentes puntos de vista de la sociedad ¿no? de manera que si en México el PRI, PAN, PRD no alcanza a tener suficientes diputados en el Congreso es decir que la gente escogió más diputados de Morena que del PAN o del PRI y del PRD bueno pues entonces automáticamente se retiran esos diputados de Morena y se van a colocar algunos de los dos partidos ¿no? a pesar de que tú no hayas votado por ellos esos funcionarios ese tipo de de diputados que colocan ahí se colocan ahí sin que alguien vote por ellos se les llama plurinominales muy importante que se recuerde este dato para seguir el hilo de lo que va a pasar conforme a los días que pasan ¿verdad? así que bueno amigos pues esto es toda la información por hoy nos vemos muy pronto en este canal suscríbanse por favor compartan la información y denle like gracias por su atención